¿Qué tal? Soy Álvaro Carrera y he venido al Detroit a liar un poco a Tinín, así que voy a preguntarle, a ver, Tinín, escúchame, ¿cuál es el guión de esto? Cantar, cantar, no, ya no me sé ni qué. Aquí no hay guión nunca. ¿Cómo que no hay guión? No hay guión nunca, esta es la clase 12 y no hay guión, hoy te he mostrado yo. Hostia, no me he presentado la clase 12 y mira que me lo has dicho, eh. Preséntalo de nuevo. Venga, va. Clase 12, aquí en el Detroit y vamos a liar a Tinín. Tinín, ¿cuál es el guión? El guión es una pregunta que te quería yo hacer. Venga, dime. Uno, dos, crochet, cambio de guardia atrás. Me mola esto de entrevistarte mientras haces manoplas, eh. Oye, ¿es verdad que Jake Paul va a ir a los Juegos Olímpicos? No, no os liéis, no va a pelear, Tinín. Uno, dos, cambio de guardia atrás. No va a pelear, lo que va a hacer es ir a acompañar al equipo. Sí. Pero además, tú te imaginas, tú te imaginas, claro, porque quiere potenciarles y va a entrenar con ellos, pero tú te imaginas a Jake Paul hablando, o sea, haciendo peleas amateur. De espilas, sí, sí. Pero con el ritmo que tiene, con cómo se ha ido preparando para el pro, igual sufra demasiado. Creo que sería complicado. Tú imaginas tener unos Juegos... Ya vertical. Cualquiera le querría volcar. Piénsalo. No sé, piénsalo. A ver, yo lo que estoy viendo es una evolución en Jake Paul que no es normal, eh. Ya, crochet, tú ten en cuenta que en el boxeo todo el mundo que empieza... Eh, dos tiempos, dos tiempos, dos tiempos de esquiva. No, no, dos tiempos de esquiva. Uno, dos, clávala, clávala. Ten en cuenta que en el boxeo todo el que empieza acá es por necesidad económica, ¿no? Uno, dos. Claro, pero Jake Paul ha ido seleccionando a los rivales. Tú imagínate, no va a clasificar ya, ya por tiempos es muy poco probable. Pero tú imagínate que va a los Juegos Olímpicos y llega a los Juegos Olímpicos. No elige rival y el primero le dan una invitación. ¿Qué le va a pasar al primero? Que lo vuelca. Porque además todos van a querer noquear a Jake Paul. Es como si va manipaqueado. ¿Qué piensas si fuera manipaqueado a los Juegos Olímpicos? Pues lo mismo. Pablo, si tú vas a los Juegos Olímpicos y te pones el primer combate contra paqueado, ¿qué piensas? En arrancarle la cabeza, ¿no? Pienso en hacerme el enfermo. Vaya, tendría miedo, pero habitualmente, joder, ¿tú lo que buscas? Yo creo que un profesional con adaptaciones profundas como el manipaqueado en el campo amateur no tendría la velocidad ni el tiempo de una mano. Claro, y que al final el chaval que está enfrente lo que busca es ser el tío que ha ganado a paqueado en los Juegos. Y eso es muy complicado para paqueado. Como Canelo Álvarez, igual. Claro. Uno, dos. No tiene sentido. Ya. Uno, dos, paso por debajo. Quiero tres, pero quiero estos tres. Ahora, es muy importante, Tinín, lo de Jake Paul. Tapo. Porque fíjate que él dijo que iba a hablar de boxeo y que iba a potenciar el boxeo. Y que se vaya a los Juegos Olímpicos es la bomba. Porque tú fíjate que, obviamente… Hombre, ya es como un embajador, ¿no? Claro. Y que él, o sea, tú imagínate llevarte a Jake Paul al gimnasio y que te potencie a los boxeadores que tú tienes que están empezando. ¿Qué significa eso? Que van a ser la bomba. Que van a tener muchos mejores contratos y más oportunidades. O sea, que… No bajes adelante, no bajes adelante. Lo que hace Jake Paul es muy interesante. No, no, no. A la pierna derecha. Eso. Dime, Álvaro. Que es muy interesante. Porque, joder, les va a dar una difusión que no iban a tener de otra manera. Gírate el pie. ¿Tú te imaginas a Sakura Stevenson si cuando gana la medalla olímpica le pilla a Jake Paul y le empieza a llevar las redes sociales? Mira, uno de los cambios que sufrió Canelo fue cuando Ryan García fue a su centro. Claro. Canelo estaba en tres millones, ahora no sé en los que anda. Yo, con la última vez que lo vi, estaba en dos de cuello después de cuatro. Estaba en once. Yo no sé si en nada ya cerca de los veinte. Uno, dos. Entonces, todo eso es muy bueno para la exposición al boxeo. Necesitamos que las redes sociales se vayan metiendo de forma muy rápida en las redes. No, mira, no me bajes adelante. Eso. Ahora tranca su. Tranca su. Se metan de lleno. Porque las redes sociales se meten en los nichos interesantes como es el boxeo y hay nichos donde no se está metiendo. Claro, pero si con la calidad que tiene Sakura, por ejemplo, cuando va a los juegos, le pilla un Jake Paul y le empieza a potenciar, ¿qué sería hoy Shakur? Pues igual era más que Ryan García. Y por fama, para el público más inexperto, es mucho menos. Así que me parece interesante. Pero no, no va a ir a los Juegos Olímpicos a competir. ¿Qué te gustaría ser a ti? Era broma lo de hacer ser enfermo, no os penséis. ¿Qué te gustaría a ti? ¿Ser campeón olímpico o ser campeón mundial? Ser campeón mundial. ¿Del boxeo profesional? Sí. ¿Es para ti más fácil? ¿Sería más fácil el camino ser campeón mundial en el boxeo profesional que boxeo de olímpico? Para mí sí, porque yo creo que disfrutaría más del boxeo profesional. No te lo voy a confirmar, porque no lo practico, pero yo creo que me resultaría más fácil porque sería un objetivo del cual a mí me gusta más. La materia obviamente me gusta, pero el profesional más. ¿Quieres que te lo traduzca? Quiere que le debutes de profesional en 2024. Ahí está, ya te he venido a liar. Pasito a pasito. Hasta luego, hasta luego, Timmy, yo ya me voy. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo.